Diputada Martínez, si usted tiene la palabra. Bueno, ¿ahí me escuchan? Perfecto, gracias, presidenta. También a la diputada Silvia Lospenato, que concuerdo con la propuesta claramente que está expresando para el trabajo de esta comisión. Antes de ir a las cuestiones puntuales, yo querría hacer una introducción general, sobre todo para la ciudadanía que nos está escuchando. Me parece importante aclarar algunas cuestiones. Esto, obviamente, acá hay una discusión que termina siendo a veces muy técnica, así que pedimos disculpas. Lo que queremos es que la mayor cantidad de gente posible, todos puedan entender de qué se trata este proceso que está incorporando la Cámara y a veces es medio dificultoso hacerlo en un lenguaje simple, ¿no? Pero para aclararlo, creo que acá llevamos más de un mes de debate interno entre los distintos bloques. Por eso es, y entre los distintos bloques, con la presidencia, con los equipos técnicos, con la Secretaría Parlamentaria, sí que es importante que eso la ciudadanía lo sepa, porque acá la realidad es que esto es posible, es posible que la Cámara funcione telemáticamente o de manera virtual, como se instaló en la opinión pública. Pero claro que no es fácil, y no es fácil por distintos motivos. En primer lugar, porque la modernización es un proceso, es un proceso dinámico, es un proceso que va evolucionando, es un proceso que requiere estrategias de planificación, de sensibilización a los usuarios. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que hay otros parlamentos que han podido resolver esto quizás con mayor rapidez. Y es importante dejar en claro esto, ¿por qué lo han podido hacer? Claramente porque vienen trabajando hace más de 10 años en incorporar tecnologías al proceso del trámite parlamentario, y nosotros en ese sentido venimos más retrasados. Si bien en los últimos años hemos profundizado, no lo hemos hecho de una manera sistemática e integral, y eso es aprendizaje para esta Cámara, y creo que en ese sentido tenemos un gran desafío por delante. Si uno ve incluso legislaturas como Mendoza, o congresos como Brasil, como Chile, que hasta incorporó este procedimiento a través de una reforma constitucional o Gran Bretaña, por supuesto que nosotros vemos diferencias ahí. Y esto también es aprendizaje para toda la clase política, la diligencia, de que es importante entender que la modernización del Estado tiene que ser una política pública, una política de Estado que atraviese a todos los partidos políticos y que requiere consensos básicos. No es solamente el Congreso, sino los tres poderes del Estado. Así que yo en ese sentido quiero rescatar el trabajo de esta comisión y el trabajo que vienen haciendo los funcionarios y todos los empleados de esta Cámara. Agradecer a la Dirección de Modernización Parlamentaria, que nos ha respondido con mucho esfuerzo a las preguntas tan puntuales que hemos promovido en la reunión anterior. Yendo puntualmente, a ver, ¿qué sacamos de algunas conclusiones que me parece que es importante que dejemos claro? Que acá ha habido un avance importante respecto al sistema que plantea, digital que plantea la Cámara. Comprender que este sistema que propone la Cámara para el funcionamiento virtual se basa en el montaje de tres sistemas, ¿sí? La plataforma digital, que es un software desarrollado por la propia Cámara, el reconocimiento de datos biométricos, que está relacionado con lo que ya tiene el RENAPER, y todo el sistema de procesamiento y almacenaje de los datos que va a estar alojado en ARSAT. Así que eso es un buen avance, la buena noticia para la Cámara de Diputados, para el Congreso de la Nación. Ahora, dado que esto es un producto nuevo, que es un prototipo, nosotros creemos que se debe tener en cuenta que claramente esto puede arrojar una tasa de error. Es lo normal, ¿sí? Que arroje una tasa de error. Entonces, en ese sentido, en líneas generales creemos que hay que probarlo, que hay que ponerlo en funcionamiento antes de la realización de una sesión, sobre todo para tratar de minimizar el impacto que pueden ocasionar los desperfectos, que no tiene que ver específicamente con esto. En líneas generales ocurre esto con la tecnología. Entonces, sería interesante que la Cámara pueda trabajar con los equipos técnicos y esta comisión en un plan de contingencia técnico y procedimental que especifique claramente cómo se va a actuar en caso de que falle el sistema, lo cual, vuelvo a decir, que puede ser totalmente normal. Esas fallas pueden ser de conectividad, pueden ser del proceso de certificación de la identidad, puede incluso generar la imposibilidad de que un diputado o una diputada emita su voto, o puede haber claramente otros errores. Entonces, me parece que nosotros tenemos que seguir trabajando en este sentido y la idea que nosotros proponemos es que tengamos un plan de contingencia que entiendo que seguramente la Cámara lo viene haciendo, pero esto tiene que quedar más claro, bien establecido. En líneas generales de las preguntas, no quiero, vuelvo a insistir, entrar en tecnicismo, en todo caso también creo que podemos volver a aportar las preguntas a la comisión y a la dirección de modernización, pero para tratar de ser general seguimos insistiendo con las cuestiones de la presentación de proyectos, ahí creemos que es importante seguir ajustando el mecanismo porque entendemos que hay todavía ciertas inseguridades. En el tema del sistema de identificación de diputadas y diputados, queremos saber si, por ejemplo, se encuentran verificados los datos biométricos que entregados por el RENAPER a la Cámara, si se plantea una instancia de chequeo de ese reconocimiento entre la persona física y los datos digitales, si se está considerando algún mecanismo que garantice que el ausentismo que pueda provocarse de un diputado sea por problemas técnicos y no otros. Con respecto a la instancia de voto, esto nos parece clave, ¿no? La habilitación de la instancia de voto va a depender claramente de que los diputados puedan estar conectados, entonces vuelvo al mismo punto, ¿existe algún plan de contingencia en caso de que se caiga la conectividad? ¿De qué modo se va a garantizar la posibilidad de la emisión del voto? Si podemos pensar entre todos, quizás habilitar una segunda instancia, no lo sé, entiendo que no hay una respuesta única y que esto hay que seguirlo trabajando. ¿Cómo se va a realizar el registro de los presentes en caso de que por cuestiones de conectividad haya fallas en el sistema? ¿Vuelvo al mismo punto? Respecto a la seguridad del software, a nosotros nos parece interesante que la cámara, los espacios técnicos, nos han dicho que han hecho pruebas pilotos. Entonces, eso nos parece muy bien, pero queremos saber cuál fue el resultado de esas pruebas pilotos. También respecto a los convenios que han quedado, entendemos que hay avances con ARSAT, con el RENAPER, cuantos más los podamos auditar esos convenios mejor. Solicitar, por ejemplo, auditorías, cuáles han sido las últimas auditorías que se han realizado en las infraestructuras tecnológicas del RENAPER y del ARSAT. Eso también nos parece interesante, importante. Respecto al comité de expertos, si hemos podido avanzar, para la vez pasada quedamos en la creación de un comité de expertos, querríamos saber si podemos avanzar en eso. Y en líneas generales, para cerrar, siguiendo lo que marcó la diputada Lospenato, entendemos que quizás también le propongo, presidenta, que podamos calendarizar estos pasos a seguir. Insisto, todo esto no para dilatar, sino para estar lo más ordenado posible y lo más seguro posible de los pasos que vamos dando. Mañana será el primer paso, la adecuación del reglamento a este protocolo. Necesitamos saber la capacitación que van a recibir los parlamentarios que lo requieran, la capacitación de las autoridades, de las secretarías y las direcciones que van a tener participación en este sistema telemático, la finalización, cómo viene el proceso de finalización de integración del RENAPER y del ARSAT para este sistema. Y, por último, lo que nosotros promovemos, vuelvo a insistir, es que exista un espacio de simulacro para que nos dé la garantía de que en el momento que efectivamente usemos el sistema, tengamos la menor tasa de error posible. Desde nuestro punto de vista, y entiendo que esto seguramente lo tendrán que resolver en la labor parlamentaria los presidentes de bloque, pero entendemos que sería bueno que quizás una prueba de este sistema pueda ser a través de una sesión informativa del jefe de gabinete de ministros. ¿Por qué lo decimos? Porque en este tipo de reuniones que son informativas solo se requeriría la identificación del legislador, entonces nos podría generar una oportunidad para hacer la prueba del sistema. Allí, en este tipo de sesiones, no se vota. Entonces, me parece que es un espacio interesante, pero bueno, entiendo que no son cuestiones que decidimos en esta comisión, solamente lo pongo como ejemplo. Bueno, eso en líneas generales son los puntos que queremos marcar. Gracias, presidenta. Bueno, gracias, diputado Martínez.